Muy buenas tardes. Estas primeras palabras para felicitar al ministro y a todo su equipo por esta magnífica iniciativa de traer a esta maravillosa ciudad y región un foro de discusión donde aglutina el sector público, el sector privado, así como también otra serie de stakeholders que son fundamentales para desarrollar el país desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Lo que todavía no hemos conseguido es inventar un algoritmo de inteligencia artificial que luche contra algo que es natural, que es no caer en los brazos de Morfeo teniendo en cuenta que estamos después del almuerzo y que la buena familia siempre dice que debe haber sobremesa con una buena siesta. De tal manera que tenemos un reto muy importante como panelistas el conseguir que nadie en esta santa sala se duerma o caiga en los brazos de Morfeo ya que no tenemos todavía una aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, bienvenidos todos y esperamos que la pasión, el debate y el conocimiento de todos nuestros ponentes que van a participar hoy aquí les haga disfrutar, aprender y también intercambiar opiniones que seguro que será muy enriquecedor. Cuando hablamos de conectividad y de transformación digital, si se han fijado a lo largo de la mañana, la clave ha sido que no pueda haber inteligencia artificial, no pueda haber transformación digital si no hay conectividad. Es decir, es el primer paso que hay que dar. Este país ha hecho mucho, pero teniendo en cuenta su orografía y otras dificultades, obviamente le queda mucho por hacer. Pero aquí están ya sentadas las bases para lograr esa conectividad que permita llevar a cabo esa transformación digital. Cuando hablamos también del concepto de transformación digital, el negocio que no se transforme está abocado a morir, porque el mercado, los nuevos consumidores, las nuevas experiencias de usuario exigen una digitalización. Por eso ya se habla de mercado digital. Por lo tanto, son dos conceptos que vamos a discutir en el día de hoy, esa conectividad con esa transformación digital, especialmente orientado a las empresas, teniendo en cuenta que predomina el sector privado, pero también, en última instancia, intervendrá el viceminestro de transformación digital y, en su caso, también asumiendo labores de conectividad, el doctor Belfort García, que nos hablará también de las iniciativas públicas. Esto que estamos viendo aquí de inteligencia artificial y de conectividad y de transformación digital implica que el Estado tiene unas obligaciones, pero el Estado no lo puede hacer todo. Es absolutamente imprescindible que se busque algo que también ha surgido a lo largo de la mañana, la colaboración público-privada. Es fundamental. Hay que establecer las bases para que las empresas, los sectores empresariales, se unan al Gobierno en un intento de mejorar esa conectividad y llevar a cabo el proceso de transformación digital que genera nuevos empleos, que genera riqueza, que genera integración intraterritorial, porque la orografía de este país es complicada, las regiones también tienen su propia problemática y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación y, en su caso, también el deseo de llevar a cabo esta cooperación activa entre el sector público y el sector privado. Mi presencia aquí, agradeciéndole al ministro su amable invitación y el honor de dirigir este debate, es fundamentalmente buscar un referente comparado, un referente internacional, teniendo en cuenta las diferencias que hay económicas, de desarrollo y de tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque la Unión Europea, al igual que Colombia, se ha dado cuenta que va muy por detrás de Japón, Corea, China y Estados Unidos. Y, desde hace más de cinco años, estableció lo que se llama mercado digital único, la década digital del 2030. Y, dentro de este decálogo de objetivos que se ha marcado la Unión Europea para los 27 Estados miembros, uno es la conectividad. El objetivo es que, de aquí al 2030, todos los 470 millones de ciudadanos europeos tengan conexión. Y esa conexión, además, no es cualquier conexión, es de 100 megas de bajada y de subida, en un intento de mejorar la accesibilidad, incluida las zonas rurales. Es decir, no hay que olvidar esa cuestión de desarrollo regional y desarrollo rural. Dos, necesitamos 20 millones, no un millón, sino 20 millones de personas formadas en las nuevas tecnologías para hacer frente a ese objetivo. Y, luego, todas las pymes tienen que tener mecanismos para llevar a cabo ese proceso de transformación digital. Desde esta comparativa, o desde esta visión comparada, el objetivo de hoy, con las responsables de Claro, FEDESOT, Andy y el propio Ministerio de Tecnología y de la Información y Comunicaciones, nos van a contar un poco la experiencia. Y esta primera experiencia pasa por un primer turno de intervención general, donde el objetivo es que ellos nos digan, desde su experiencia, desde su sector, cuáles pueden ser los principales desafíos que debe hacer frente el Gobierno, pero con esa cooperación privada. Es decir, realmente, como empresa de Claro, o FEDESOT, o Andy, qué estrategias se pueden interactuar con el Gobierno para tratar de impulsar, primero, la conectividad, pero, fundamentalmente, en su caso, todo el tema de transformación digital, que es clave para la generación de empleo, generación de riqueza, generación de nuevos puestos de trabajo, porque hay muchos que van a desaparecer, pero muchos que van a aparecer. Entonces, desde vuestra experiencia, por favor, trasladarnos cuál es esa visión que tenéis respecto a esos desafíos y retos, y cómo el Gobierno, ya que tenemos a muchos representantes gubernamentales de aquí, o de alcaldías, o de departamentos o gobernadores, cómo se podría establecer ese tipo de alianzas para mejorar esa conectividad que dé lugar a una transformación digital idónea. Muchas gracias. Vale, gracias, Emiliano. Andrés Estupiñán. Trabajo en Claro, soy director de Seguramente el Ingreso y Analítica, y agradezco al Ministerio, al Ministro, por esta invitación, por participar acá y compartir con ustedes en este panel. Bueno, yo creo que quisiera comenzar con, desde luego, la importancia, y tú lo mencionabas, Emiliano, la importancia de lograr habilitar esas autopistas digitales para poder conectar más a los colombianos. Es indudable que hemos avanzado como país en el despliegue de infraestructura, redes 5G, despliegues de fibra, y eso, desde luego, ha representado una evolución para el país. Pero fíjese lo siguiente, y es el costo de oportunidad de la brecha digital, con la aparición y con la revolución de la inteligencia artificial, simplemente se disparó. Entonces, ese costo de oportunidad para la sociedad de no poder acceder a esos servicios, a esa innovación, a esa capacidad que entrega la inteligencia artificial para poder potenciar procesos, procesos de aprendizaje, procesos industriales y demás, pues simplemente indica que debemos seguir trabajando, desde luego, en un ecosistema Estado, privado, empresas, para poder desarrollar ese ecosistema que facilite y promueva la inversión en infraestructura de esta naturaleza. Justo venimos, venimos de una muy exitosa subasta de 5G liderada por el Ministerio, que posibilitó que en muy pocos meses, los operadores, y en particular, claro, hayan logrado desplegar más de mil sitios 5G a lo largo del país. Y seguimos en ese esfuerzo de desplegar para poder conectar más y mejorar los colombianos. En eso, yo creo que es importante, precisamente, seguir en esa tendencia, seguir facilitando esos espacios, seguir disponibilizando todo lo necesario para que este sea un esfuerzo, en realidad, que logre, precisamente, disminuir esa brecha digital en el país. Ok, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Ximena, ¿hay algún tipo de, digamos, de petición especial? Porque, por ejemplo, en el contexto de la Unión Europea, los grandes operadores de telecomunicaciones están recibiendo grandes cantidades de subsidios o subvenciones públicas para tratar de desarrollar todo lo que es la 5G y que todos los ciudadanos de la Unión Europea, los 27 estados, estén conectados. ¿Hay algún tipo de política estatal que, como, claro, como operador dominante en el mercado, digamos, se perciba y que os ayude a esa implementación? Sí, no, desde, claro, como operador exitoso de telecomunicaciones en este país, yo creo que, en general, es seguir impulsando y seguir ambientando un escenario de inversión sostenible que nos permita a los diferentes operadores y actores del mercado poder seguir con esas inversiones que son necesarias. Somos una industria que es muy intensiva en capital y eso, desde luego, pues trae el gran esfuerzo de lograr tener operaciones rentables y eso pasa mucho por la facilitación de los escenarios en los cuales podamos, precisamente, desarrollar nuestra actividad en beneficio de los colombianos. Yo creo que es básicamente seguir por esa línea, lo hemos visto, somos testigos, por eso cito el exitoso proceso de la subasta de 5G. Y yo creo que por ese lado debemos ir. Yo creo que, en gran parte, poder habilitar y poder disponibilizar el mayor recurso de espectro disponible seguramente nos hará mucho más eficientes en poder cerrar esa brecha digital para el país. Muchas gracias. Si bien, ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por este espacio y felicitaciones por abrir este evento y esta conversación que me parece que, además, es muy fuerte y genera mucho impacto en el país. Yo quiero hablar un poco de esas alianzas público-privadas y el valor y la potencia que tienen esas alianzas. Nosotros, como federación, tenemos, digamos, dos temas grandes para fortalecer. Uno es a nuestras empresas y nuestras empresas solamente se fortalecen también a través del mercado. Entonces, ahí hay una relación directa con la transformación digital. Si vamos a hablar de inteligencia artificial, y también lo hemos visto en los paneles anteriores, pues también hay que hablar en qué estado está Colombia en transformación digital. y atrás, por supuesto, va la conectividad. Entonces, un paso a la vez. Definitivamente la inteligencia artificial generativa ha activado esa conversación en que hoy es más fácil dar el salto digital utilizando bien las herramientas, pero también nos muestra como un modelo económico que hoy incluso estamos desconociendo y donde tenemos que dar un salto también como país. Creo que la importancia de las alianzas público-privadas es que al final los privados nos podemos quedar potenciando y el gobierno nos puede ayudar a habilitar esos espacios y esas conversaciones y también a utilizar los recursos de manera correcta, no solamente recursos económicos, para que, digamos, que todo el ecosistema esté puesto a favor de una industria que ya existe. Y ahí voy a dar solamente unas cifras. Nosotros en el país hemos recolectado también con el Ministerio del año pasado, hicimos un estudio de la industria, estamos hablando de 16 mil empresas o unidades productivas, de las cuales más o menos 2.600 venden por encima de los 600 millones de pesos. Entonces, todavía tenemos una industria digital, entre comillas, débil o todavía en un estado de emprendimiento donde necesitamos muchos esfuerzos para lograrlo, pero que también de lograrlo puede potenciar cada vez más la digitalización en otros sectores. Desde el lado regional también hay mucho interés y podemos hablar de regiones que están mucho más preparadas que otras, pero nosotros también como actores del ecosistema empresarial podemos potenciar y ayudar a potenciar esas oportunidades regionales y ayudar a cerrar brechas. Y desde el dado de talento, pues, todo está escrito, todo está para hacer. Nosotros desde talento también tenemos una iniciativa que le apunta a talento en cantidad, calidad y pertinencia, donde, por supuesto, los esfuerzos del gobierno son muy necesarios para pensar en el modelo educativo que necesitamos y para cerrar esas brechas de talento que son tan sentidas en este sector. Muchas gracias. Simena, antes de... ¿No te ha preocupado un poco la cifra que ha dado el ministro, que decía que el 42% no sabe cómo o no considera útil el uso de la inteligencia artificial? Es decir, realmente eso no es un objetivo que desde el sector privado, con el apoyo del sector público, hay que tratar de atacar, porque, claro, si estamos hablando de empresas o MIPIMES o PIMES que no saben ni siquiera cómo utilizar el software o las aplicaciones o la inteligencia artificial, es decir, que hay una especie de sensibilización. No sé si desde la federación, digamos, tenéis algún tipo de estrategia intentando sensibilizar en ese contexto. Claro que sí. Y lo voy a también cerrar con otro tema, y es que nosotros también nos hemos hecho la pregunta de dónde están nuestras empresas en inteligencia artificial. Y acabamos de hacer hace dos meses un sondeo donde dice que el 79.4% de las empresas están adoptando soluciones, pero que quienes no las están apropiando dicen que el 58% dice que es por falta de recursos o falta de conocimiento el 49%. Entonces, incluso esa brecha la tenemos a nivel de sector. Esto es muy importante y en eso necesitamos el gobierno, porque el gobierno es quien puede ampliar todo ese conocimiento. Y detrás de esto, pues, viene ciberseguridad, seguridad que también es muy importante y manejo de datos. Entonces, hay que seguir trabajando y nosotros como sector tenemos un compromiso para hacerlo. Muchas gracias. San Santiago, por favor. Desde el Andy. Muchas gracias, ministro, viceministro, todo el equipo de MITIC por la invitación y por organizar esto tan importante para precisamente tener un trabajo ecosistema. Varias cosas. Yo diría que temas estructurales, lo más verdadero que podemos tener en este tema es cambiar la mentalidad. Si uno quiere que realmente esto se materialice, y creo que lo han hablado durante la mañana, acá tenemos a congresistas, tenemos funcionarios de DNP, pero tenemos sector privado, es ver cómo tiene que cambiar esto, y estamos hablando en el almuerzo con otras personas, creérnosla desde Colombia. Entonces, cambiar la mentalidad de poder ser capaces de exportar servicios, de poder generar nuevos productos y servicios para dos objetivos específicos. Mejorar la calidad de vida y productividad. De ahí para abajo, pues, hay muchas oportunidades. Un tema como nosotros estamos impulsando desde el Andy, que creó la Vicepresidencia de Transformación Digital desde el 2016, el mismo año que se habla en el Foro Económico Mundial de la Cuarta Revolución Industrial, es precisamente trabajar en cinco ejes. En conectividad, que claramente está pendiente en este momento el proceso unificado, un tema inmediato, cómo logramos el proceso unificado para precisamente facilitar el despliegue de infraestructura, llegar con 5G a todas las regiones y que las nuevas ciudades, con los nuevos alcaldes y gobernadores puedan tener esa capacidad, es un tema neurálgico. El tema de talento, y va relacionado también a esto, es cómo hacemos para tener más talento, para atraer más inversión, para precisamente tener un círculo virtuoso que pueda generar más oportunidades laborales. Para nosotros, muy importante es esa estrategia que se desarrolló en Argentina, que se llama la Ley de Conocimiento, y estamos promoviendo eso como parte de una respuesta que sea estructural. Cómo Colombia es diferente en el vecindario, y tiene que ser algo distinto, se impoya la industria digital y la industria de servicios, que es parte de lo que está representado acá, los ecosistemas que nos mencionaba el ministro, con todos los tech, con todos los apellidos tech, eso son economía del conocimiento, y que detrás de eso necesitamos algo que sea diferente y competitivo, para que se logre traer inversión para precisamente tener crecimiento. Entonces, talento es crucial, y eso tiene diferentes presentaciones. El otro tema, ecosistema, economía y gobierno digital. El tema de interoperabilidad está pendiente, y es un tema estructural que necesitamos también sacar adelante, porque todos queremos tener la historia clínica electrónica a la mano, todos queremos tener esa oportunidad de la nube, pero hay que bajarlo y hay que aterrizarlo de manera casuística y útil, y de manera práctica, entre las diferentes entidades del Estado. Y en ecosistema, y obviamente en economía digital, pues hay señales muy importantes que hemos visto, todo el tema de apropiación digital, es muy valioso ver que, por ejemplo, el 45% de los colombianos ya tiene una billetera digital. Detrás de eso, las oportunidades que se pueden desarrollar en transacciones, todo el tema de pymes, todo el tema que puede ser en términos de portafolio, es muy importante. Entonces, lograr que política pública permita cosas de fondo, pues se está diciéndolo de manera muy clara, Jimena, es el trabajo público-privado. Otro tema para nosotros, y yo sé que es algo que lo hemos venido trabajando con el BIS y con todos, es tener señales concretas, por ejemplo, el tema de compras públicas, y eso es gobierno digital. Necesitamos que Colombia Compra Eficiente realmente nos permita a todo el sector, que son diferentes compañías acá de diferentes capacidades, sean habilitadoras y parte de eso mueva la economía. Estamos hablando de reactivación económica, y detrás de eso, pues qué mejor que las compañías colombianas y los ecosistemas digitales que estamos acá, nos sirvan. Entonces, Colombia Compra Eficiente es un tema inmediato, es un tema que nos puede ayudar también. Detrás de esto, para cerrar, es cómo Colombia se ha destacado por el trabajo público-privado, de todas las maneras, en temas de despliegue de infraestructura, en el tema de poder traer inversión, en temas de compañías, que aquí está Andrés, cofundador de Rappi, cómo podemos sacarla al estadio si trabajamos de manera consistente. Si uno trabaja sus temas estructurales y tiene una agenda inmediata, estos dos años pueden ser de buena velocidad o pueden ser lentos si no los aprovechamos. Muchas gracias, Santiago. Y con la información tan detallada y el mapeo que hacéis habitualmente desde la ANDI, ¿hay algunos sectores que hayáis visualizado que, digamos, requieran una actuación mucho más directa en relación a esa transformación digital? El sector agropecuario, el sector turismo... Claro, la ANDI tiene 35 sectores de la economía, son 35 cámaras, entonces absolutamente todas están en un proceso distinto de lo que es apropiación digital. Una encuesta reciente que nosotros tenemos de transformación digital nos dice que sólo el 28% de los empresarios conoce y utiliza la inteligencia artificial. Puede que todo el mundo de alguna manera haya interactuado, pero que ya eso se haya reflejado en un producto, en un servicio, nos falta mucho. Entonces, obviamente, el sector financiero está bastante avanzado, nos falta mucho en agro, nos falta mucho en salud, nos falta mucho, obviamente, en gobierno. Y en educación, pues, obviamente, ya nos estamos destacando con el ecosistema de ETEC, pero ahí voto también otra perla. ¿Qué tal que tuviéramos un santo regulatorio en el Ministerio de Educación para facilitar el ecosistema de ETEC? Si lo pudimos hacer para la superfinanciera en FinTech, ¿por qué no podemos hacer algo distinto en política pública para ETEC, que es un ecosistema que puede interesarse? Entonces, mucho de lo que puede pasar en apropiación digital está apenas raspándose. Y yo aquí voto también mis dos sentados en el tema de la discusión de regulación e inteligencia artificial. Yo comparto lo que estábamos hablando ahorita con el ministro, esto no es de regular y creo que para efectos prácticos hay que ser muy cuidadosos en ese tema. Entonces, si nos ponemos en temas delicados de inteligencia artificial, puede frenar las oportunidades de innovación y emprendimiento. Muchas gracias. Pues, el turno del viceministro, por favor. Bueno, primero que todo, hagamos un recorrido estos dos años de gobierno. Mañana cumplimos la mitad del periodo presidencial y en estos dos años, desde MinTIC, se ha hecho todo un ejercicio con el sector privado. Se ha hecho lo que fue 5G, fue un modelo en donde se hizo un acompañamiento en términos de lo público, lo privado, planteando un modelo de negocio y se logró meter al país en esa dinámica de 5G que es la que posibilita desarrollar procesos de inteligencia artificial. Si nosotros en el país no tenemos conectividad, no tenemos magnitudes de tipo 5G, es imposible pensar en desarrollo de inteligencia artificial y planteamos que hay temas fundamentales hoy en términos de salud, donde se plantea desde el gobierno un nuevo modelo de salud, un nuevo relacionamiento con los ciudadanos en un tema que es muy presente en cada uno de los ciudadanos, que es la salud. Tenemos que introducir temas de inteligencia artificial, tenemos que elaborar modelos disruptivos y es la oportunidad para hacerlo en términos de salud. En términos de educación, hemos planteado, por ejemplo, desarrollar un millón de habitantes de Colombia donde tengamos esos procesos de acercamiento. Decimos que vamos a hacer un ejercicio de la A hasta la Z, procesos de alfabetización y ojo porque esos procesos de alfabetización no solamente van a ser en la parte básica ni con niños, sino que también tenemos que desarrollar incluso con adultos mayores lo que significa cuando estamos hablando del cuidado de esos adultos mayores que reciben incluso con el nuevo, pero la nueva realidad que hay es que nuestros abuelos que nunca tuvieron una pensión hoy tengan la ayuda del gobierno en términos de lo que se está entregando hoy a los abuelos y que ellos no puedan ser defraudados en términos del sistema financiero. Entonces, ahí requerimos un acompañamiento también con el sector privado para que desde el sector privado se desarrollen modelos de ciberseguridad que le garanticen al ciudadano que no va a haber un fraude con sus cuentas en lo personal y es ahí donde estamos acercando nosotros al ciudadano con este tipo de tecnologías y es donde tenemos que desarrollar, nos comentaban desde la policía que hoy están desarrollando modelos de inteligencia artificial en donde hay el ciudadano desarrolla la parte del botón de pánico y automáticamente eso se comunica con las estaciones que están más cerca y eso alimentado en un sistema de inteligencia artificial va a permitir establecer en el país sitios rojos, verdes, amarillos en términos de ciudadanía de seguridad. Entonces, lo que nosotros decimos es que la inteligencia artificial es un reto y si bien desde Mintí llevamos la delantera de marcar la pauta, enjalonar, esto lo tenemos que hacer entre todos, lo tenemos que hacer, hemos recorrido cada una de las dependencias, hemos estado por el DANE, hemos estado con el Ministerio de Defensa, hemos estado con el sector agrario diciéndole, bueno, ¿qué es lo que ustedes están pensando en términos de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que desde el gobierno hoy, en concreto, modelos de uso y de perspectiva de uso hay? Porque ya es una decisión de gobierno, es una decisión del Presidente de la República, Gustavo Petro, de nuestro Ministro Mauricio Liscano, del Departamento Nacional de Planeación, como lo decía nuestro director Alexander López, que ya vamos a hacer el COMPES sobre inteligencia artificial. Entonces, plantear un COMPES es pensar retos a largo plazo, estamos pensando cosas a 10 años, igual que estamos hablando del Plan Nacional de Conectividad, estamos hablando de retos de conectividad, ¿qué es lo que vamos a hacer en el país a 10 años? Y en este cuatrenio de gobierno tenemos un reto que es 85% de conectividad. Ese es el reto que le hemos puesto, es un reto muy alto, pero es un reto que nosotros tenemos que decir de dimensión de país. Muchas gracias. Una cuestión que me ha surgido a la hora de escuchar al consejero presidencial, Saúl, ha dicho, ¿no hay regulación? Y la pregunta era, ¿tenemos regulación o no tenemos regulación desde el Ministerio? Y teniendo en cuenta que hay congresistas aquí en estas mesas, ¿hay alguna forma de convencer a los congresistas que faciliten al gobierno y a los stakeholders la posibilidad de implementar, en lugar de a 20 años vista, pues tratar de hacerlo en un plazo más reducido para realmente disponer tanto de la inteligencia artificial como de la conectividad y la transformación que eso implica? Bien, en esa parte, nosotros desde Mintic, hay varias cosas en términos de coordinación con el Congreso, hemos desarrollado varias propuestas, hay la ley de datos, que es algo fundamental, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, la data es lo más importante, es la base de esa pirámide, además de la conectividad, y presentamos la ley de datos, que afortunadamente, y tenemos que decirlo con orgullo, pasa su primera fase de las cuatro etapas del proceso legislativo, en donde fue aprobado por unanimidad en la Comisión Sexta de la Cámara, y eso permite ver que hay una conversación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo a través del Mintic, en donde se establece que estamos nosotros pensando en lo mismo y esperamos que ese mismo espíritu se encuentre en las iniciativas que hoy se encuentran en inteligencia artificial. Hay nueve iniciativas de parte del Congreso, de diferentes partidos políticos, hemos estado en conversaciones desde el Ministerio, básicamente las ha desarrollado el señor Ministro Mauricio Liscano, con todos y cada uno de los líderes de diversos partidos, para que lo hagamos de la mejor manera. Y hemos dicho algo, que cuando hablamos de procesos legislativos, entonces a la cabeza se nos viene el concepto regulatorio, el concepto de prohibición, y entonces nosotros decimos, y le estamos diciendo al Congreso, miremos esto de forma global, porque ese es un tema global. Y en ese sentido, igual que lo hizo Europa, como lo sabe muy bien, desarrolló un modelo en Europa, en términos de inteligencia artificial, nosotros estamos diciendo hoy, lo tenemos que hacer desde Colombia, pero ojo, y como lo hizo muy bien el Ministro Mauricio Liscano, plantea el problema, incluso que pensemos más allá. Y para eso es que se hizo la reunión internacional de América Latina y el Caribe, que vamos a tener el día jueves y el día viernes. Entonces, que nosotros pensamos, como bloque latinoamericano y del Caribe, del sur, que tengamos esa mirada en términos de inteligencia artificial. Y es ahí donde nosotros le decimos, que tanto el Congreso Nacional, como el gobierno, como la academia, como los empresarios, podamos tener esas diferentes miradas, tengamos esas diferentes aristas para hacer un acercamiento a la inteligencia artificial de la mejor manera. Viceministro, lo que señala es muy importante y que Colombia está liderando esta iniciativa intrarregional latinoamericana es fundamental. De hecho, el jueves y el viernes se debatirá aquí, porque, por ejemplo, ya que ha mencionado el caso europeo, hay dos cuestiones que son interesantes. Una, los corredores de interconectividad. Es decir, la Unión Europea está poniendo millones de euros entre países para hacer la interconexión. O sea, igual ocurre con las bandas de frecuencia. No tiene mucho sentido que uno sea 3,8, otro 3,6, cuando lo que se pretende es integrar ese mercado único digital. Entonces, me parece súper interesante en el debate que va a haber jueves y viernes que se desarrolle esa cuestión de mayor cooperación intrarregional, tanto a nivel público como a nivel, luego, de empresas. Veamos el mercado andino, por ejemplo, de la interconexión que hay y cómo puede facilitar la realización de negocios si existe un solo mercado digital andino. Entonces, me parece súper interesante. Y luego, hay una cuestión también que esta mañana también se ha mencionado, que es la ley de inteligencia artificial europea, lamento deciros, que no solamente se aplica en Europa, sino que se aplica extraterritorialmente, lo que significa que si hay empresas aquí que están desarrollando modelos de aprendizaje o machine learning que puede afectar indirecta o indirectamente a la Unión Europea, están sujetos al reglamento o a la ley de inteligencia artificial. Es decir, que cuidado si no hay una regulación específica porque puede dar lugar a problemas legales con la Unión Europea, especialmente a grandes empresas que puedan tener, digamos ya, la implementación de herramientas con efectos transnacionales. Me refiero también al caso de Oracle que se mencionaba esta mañana desde el punto de vista de esa interconectividad global que ofrece Oracle. Paso a la pregunta a Andrés. Andrés, como empresa operadora, digamos, operador dominante en el mercado colombiano, multilatina, ¿tenéis algún tipo de herramienta de inteligencia artificial ya en desarrollo o desarrollada a la que muchos de los emprendedores que están aquí hoy puedan acogerse en una especie de, claro, como acelerador de negocios? Sí, gracias, Emiliano. y creo que algunos de ustedes han visitado nuestro stand afuera. Hay una demostración de la forma como hemos implementado soluciones para poder potenciar precisamente la forma como nos acercamos a nuestros usuarios, a nuestros clientes, pero también poner eso en el poder de nuestros clientes empresariales para que logren tener la posibilidad de tener ese tipo de asistencias en los chats, en hacer mucho más eficiente la atención y la calidad del servicio de los clientes. Entonces, claro que sí, le estamos apostando mucho y en general, porque le apostamos mucho es para nosotros y para el grupo en general, el tema de inteligencia artificial y analítica avanzaba por el tema de lograr mayor personalización, lograr mayor personalización en la forma como logramos identificar patrones, consumos y logramos llegar a esos clientes con esos servicios de nuestro portafolio que más sentido le hacen de acuerdo a las necesidades que podemos identificar en la forma como consumen y perciben nuestros servicios. Ahí hay una capacidad enorme desplegada de modelos de inteligencia artificial tratando de llegar precisamente a descubrir cuál es esa mejor oferta, pero también y estamos avanzando en poder integrar esas capacidades para que podamos asistir mejor a nuestros clientes cuando hacen uso de nuestros canales asistidos para que precisamente tengamos la posibilidad de agentes que tengan mejor contexto y mejor información para poder ofrecer una mejor experiencia para los usuarios. Yo creo que eso es lo más importante y precisamente en Claro estamos priorizando mucho eso como estrategia para poder mejorar nuestra percepción como la percepción que tienen nuestros clientes con nosotros. Y en general yo creo que eso y yo quisiera volver a Emiliano porque hace un rato Jimena y Santiago mencionaron algo bien interesante de cara al tema de transformación digital y es un poco algunas estadísticas de cómo esa adopción lo que se percibe la adopción y de la ventaja del valor que perciben los consumidores de eso que es relativamente bajo y yo recordaba hace dos o tres semanas salió un artículo muy interesante en The Economist donde precisamente analizaban por qué solamente estamos viendo valor capturado representado en valoración de mercado por qué solamente se está viendo en las grandes empresas del ecosistema precisamente esa cadena de valor los proveedores de hardware principalmente Nvidia los obviamente los super scalers a nivel global pero por qué no se ha dado ese efecto de spillover sobre las industrias que deberían estar en este momento generando expectativas de mayores ingresos reflejadas en valoración de mercado era un artículo bastante interesante y provocador y yo creo que ahí pasa mucho por cómo logramos y ese es un tema para discusiones cómo logramos que efectivamente la inteligencia artificial sea una herramienta para poder acelerar procesos de transformación digital hay retos enormes y lo voy a hablar un poco desde la experiencia y me gustaría referirme simplemente como en seis dimensiones y muy corto de por dónde va eso y por dónde logramos cómo descubrir esa captura de valor lo primero estrategia y valor estrategia y valor y yo creo que ahí el principal reto lo hablamos desde la experiencia que hemos tenido es cómo hacemos que se cambie el paradigma para que el planteamiento de procesos de mejora procesos de mejora de transformación digital tenga un enfoque de derecha e izquierda como así partir desde el problema la definición clara del problema para poder saber efectivamente qué tecnología es la más apropiada para resolver el problema no necesariamente todo va a ir a inteligencia artificial yo creo que ahí es un gran reto porque precisamente los temas de transformación digital parten de entender muy bien los procesos y saber en dónde independiente de la tecnología en dónde y cómo se va a optimizar un proceso entonces ese es un gran reto segundo el talento desde luego es un talento el talento es escaso pero visto al interior de una empresa como la nuestra es empresas más tradicionales tenemos dificultades y tienen dificultades en atraer retener y formar talento clave solucionado el tema y de la disponibilidad con mayor formación y demás es cómo logramos atraer obviamente hay un talento que se dirige y está muy atraído por empresas que nacieron primero digital pero obviamente ahí es uno de los grandes retos que tenemos lo segundo en términos de talento es cómo logramos esa amalgama entre ese nuevo talento que tiene el conocimiento que permite transformar esos procesos con tecnología con aquellos perfiles más tradicionales que conocen el negocio y saben por dónde pueden estar los tiros de una optimización de un proceso entonces ahí lograr eso es un gran reto tercero en las formas de trabajo entonces adoptar y tener la valentía como organizaciones de poder transformar las formas de trabajo para poder explotar inteligencia artificial para transformación digital necesariamente abordar esquemas de trabajo ágiles con dos propósitos primero primero es transversalidad entonces una solución de un problema de estos no es solamente un tema técnico lo hemos dicho de derecha a izquierda y nace más desde el negocio el dueño del problema de negocio es quien debe estar ahí en conjunto con los especialistas que ayuden a solucionar de la mejor forma eso y lo otro la adopción de una cultura de experimentación que está embebida precisamente en el concepto de inteligencia artificial cómo le perdemos el miedo a experimentar a iterar para poder lograr valor incremental en tema de tecnología en tema de tecnología principalmente yo me enfocaría y un reto es la posibilidad de tener esquemas que nos permitan escalar los desarrollos hay una forma tenemos pilotos los pilotos salen relativamente rápido y fácil el reto está en poder escalar eso y llevarlos a escalar para soportar un proceso masivo de negocio en temas de datos temas de datos y creo que aquí todos lo han mencionado en los diferentes puntos y es el tema de la calidad fundamental pero un poco más atrás y algo que es más común de lo que la gente se imagina es la existencia de silos de datos en las organizaciones entonces eso es algo que seguramente es una dificultad que tenemos y precisamente viene porque tenemos stacks tecnológicos legados que soportan procesos de negocio legados y eso desde luego dificulta un poquito la transición entonces yo creo que ese tipo de cosas hay que considerarlas de cara a como logramos que haya la menor fricción posible para transformar el valor que indudablemente lo tiene para que sea reflejado precisamente en transformación digital y en valor para el país Muchas gracias pues una pregunta casi común para Simena y para Santiago es dentro de vuestra federación asociación ¿conocéis algún caso de éxito que pueda ser explicado o qué tipo de asistencia prestáis para que alguno de los emprendedores que está aquí piense en algún tipo de asesoría consultoría sobre cómo ha sido ese modelo de éxito no solamente de transformación digital sino del uso de la inteligencia artificial aplicado para mejorar esa transformación digital y una internacionalización? Bueno en nuestro caso nuevamente me voy a las experiencias de ese intercambio de ese trabajo público-privado y es que nosotros tanto con el Ministerio TIC como también con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Colombia Productiva venimos desarrollando unos programas que han tenido muchísimo éxito y no vienen de años atrás iniciamos un programa de transformación digital para 50 mil micronegocios en su momento el cual después migró a que fueran 5 mil con un poco más de impulso no solamente era formación sino que también entregábamos vouchers para que no solamente los micronegocios entendieran o conocieran qué era transformación digital se formaran sino que también identificaran qué necesitaban para transformarse digitalmente y esto se le entregaba tipo voucher con un proveedor de tecnología después ese programa migró y este año estamos entregando unos vouchers más grandes con un componente también de inteligencia artificial y vamos a iniciar un programa un segundo programa que a mí me parece muy interesante y es un programa que está más relacionado con demanda entonces vamos a crear capacidades en los digamos en los clusters o en diferentes gremios de algunos sectores agro construcción financiero donde identifiquemos capacidades entonces no vamos a crear vamos a implementar a formar y a impactar a las empresas pero a través de sus mismos clusters o gremios y de esa forma nuevamente les digo en esa articulación público-privada estamos utilizando recursos en un convenio de asociación pero estamos al final creando esa capacidad en el gremio la pregunta era un ejemplo si si se puede decir y no secreto comercial claro no pues un ejemplo de una compañía colombiana que está entrando Arcángel si la conocen Laura Velásquez es una emprendedora que montó esto hace bastante tiempo y lo que hace de manera muy concreta es identificar casos de cáncer y anticipar en la salud de las personas prevenir y sobre esto con un gran manejo de datos encontrar es una compañía que arrancó en pequeño y es que ha ganado ya reconocimiento exporta servicios es capacidad colombiana y lo que hace finalmente es lograr articular toda esa información de datos disponibles en diferentes partes y darle una respuesta de salud pública es decir de transformación digital de manera muy concreta yo diría que es el mejor ejemplo muchas gracias nos queda un último minuto viceministro así que tiene que ser muy conciso si tuviera que destacar alguno de los programas que ha implementado el gobierno ¿cuál sería en relación a la inteligencia artificial? desde el gobierno el programa está allá en términos de inteligencia artificial tenemos dos grandes centros de inteligencia artificial el que se va a montar en la ciudad de Zipaquirá y el que se va a montar en la ciudad de Bogotá que sean como los dos pilares desde el gobierno que sea un centro de datos centro de procesamiento centro de producción para nosotros tener nuestra misma fábrica de inteligencia artificial esa es la parte de la meta pero además de esos dos grandes centros pensamos que también tenemos que montar centros de inteligencia artificial a lo largo y ancho del país y hay una incluso hemos dicho montemos un en Chocó y una vez estábamos en un debate y alguien me preguntaba pero si Chocó es pobre en Chocó hay negros en Chocó no hay carreteras y ustedes ¿cómo van a montar un centro de inteligencia artificial en Chocó? le respondíamos que en el Chocó es el mayor centro mundial de diversidad en el Chocó es donde está el ADN o sea donde encontramos la mayor información de diversidad del mundo por eso estamos pensando que un centro de inteligencia artificial con en nuestro país que tiene la mayor riqueza uno de los países más ricos en términos de diversidad para estudiar una temática que no se le hemos dado a conocer al mundo desde el punto de vista de la diversidad de ese ADN para el mundo incluso decimos porque esa es una información que puede incluso ser compartida de Colombia para el mundo muchas gracias 20 segundos de cortesía termino ahí simplemente los centros de inteligencia artificial los dos grandes centros y los 70 centros que vamos a montar a lo largo y ancho del país es el programa estrella de potencia digital en el ministerio muchas gracias no sé si Santiago si es capaz en 25 segundos de cortesía antes de que me regañen que me van a regañar de todas maneras pensando futuro y lo estamos hablando también en infraestructura deberíamos pensar más en data centers como Colombia se vuelve un gran jugador y atrae sobre eso una oportunidad interesante de inversión y de crecimiento si por ejemplo aprovecháramos también la formación de talento y el desarrollo de data centers pues muy bien muchísimas gracias a todos un fuerte aplauso para los miembros de la mesa muchas gracias 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 gracias